Tony D Tony D Sonrisa que solo recordé Madrugadas viendo la luna caer Pensándote mil veces Preguntándome sin encontrar razones Ebreo amarrado a tus ojos Café, si el tiempo da la ocurrencia De besar tus pies Crear una historia de arte al amanecer Tocó la de perder Ni modo que hacer Echar el humo al aire y desaparecer Mi pedo, así fue el destino Pa' olvidarte, cabrones Brinden conmigo hasta que termine la noche Sincronizando el tiempo Para un día besarte Abrazarte, quererte Vencer este recuerdo de mi mente Ya no es prudente Sacarte del corazón en los atardeceres Vencer un recuerdo que me está castigando En perderte Sentirte, olvidarte Se va, se pierde, tu amor quedó ausente Se queda mataca Tu recuerdo mata Sé que ya no compartiremos otra mañana Se ha quedado esta batalla con bandera blanca Se va, se pierde, tu amor quedó ausente Se queda mataca Tu recuerdo mata Sé que ya no compartiremos otra mañana Se ha quedado esta batalla con bandera blanca